Tú tienes pasaporte del pecado, del pecado Vente caminar por la ciudad, como si fuese propiedad privada El tránsito a tus pies y voluntad, el norte se ha tomado a tu mirada Mi ser incierta, tanta calma anuncia una tormenta Una tormenta Nuestras muertes bailas después del amanecer Fiestas hechas, nada que te pueda detener Tu cuerpo es un bebé con mi galleta No te exigirá probar tus muslos como guardias de un tesoro Tú tienes que estar pronto de explotar tus ojos como puntas de un meteoro Yo te ofrezco el resto de mi vida Por una noche más desastro de vida Desastro de vida Fiestas muertes bailas después del amanecer Fiestas hechas, nada que te pueda detener Me vas sin anunciar cuando me empiezo al adorar Fiestas muertes bailas después del amanecer Fiestas hechas, nada que te pueda detener Estas muertes bailas después del amanecer Gracias por ver el video.